Aumentará la pensión de 2.300 viudas de Albacete. La seguridad social ha incrementado el porcentaje aplicable a la base reguladora de la prestación de viudedad del 56 al 60%. La subida se incorpora a la nómina de este mes de enero. Encuentro de sanidad sobre la recuperación de derechos en el sector. Se celebra hoy a las seis y media de la tarde en la Casa del Pueblo del PSOE, en la calle Pedro Coca. Participan Francisco García Alcárazana, Isabel Abengózar y José Manuel Freire. La región pierde 2.362 habitantes en 2018 y podría bajar de los 2 millones en tres años. Las capitales ganan población. Talavera y Puerto Llano siguen en caída y Yescas y Seseña destacan por sus aumentos. Yeyín sobrepasa a Valdepeñas. Ciudadanos Albacete pide al Partido Popular y al Partido Socialista que dejen de pelearse por la autovía Albacete-Linares y que la pongan en marcha de una vez. Para la portavoz en la diputación no es lógico que 24 años después no esté construida. El gobierno regional va a subvencionar 2,5 millones de euros para proyectos de mejoras de regadío de 17 comunidades de regantes. Esta aportación permitirá modernizar más de 21.000 hectáreas de superficie de cultivo, principalmente hortícolas o leñosos. NETGIA es nuevo socio de la principal asociación empresarial de gas renovable de Europa, la European Renovable Gas Registry. La compañía avanza en su firme apuesta por el gas renovable como solución para contribuir a la descarbonización de la economía. La compañía avanza en su firme apuesta por el gas renovable de 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 gas renovable.